Y sin más los dejo el micrófono. ¿Se escucha? Se escucha bien, ya. Gracias por la presentación, Pedro. Bueno, a pesar de ser de la zona sur, también vengo a dar unas vueltas acá, a los campos de acá siempre es bueno, ¿cierto?, recorrer bastantes campos para tener una idea de lo que está pasando. De hecho, esta presentación también se basa un poco del diagnóstico de la zona productiva del avión europeo, para saber cómo está el Maule respecto también de las otras regiones. Y cuáles son las ventajas que tiene el Maule, que son muchas, respecto también de las otras zonas. Vamos a comenzar primero. Esta charla la vamos a dividir en tres partes. La primera, que es súper corta, que es el historial de producción por región. Es más que nada tener unos datos de información de cómo estamos en hectárea y en producción. Y después la vamos a dividir en dos. Una en concepto de potencial productivo del avión europeo, que es más que nada saber cuáles son los componentes que influyen en que yo tenga más kilos. Es así de simple. Y por último, el manejo euronómico del avellano. Vamos a hablar de fitosanidad, de riego, fertilización y poda como cuatro ítems fundamentales de manejo del avellano. Comenzar. En primer lugar, quiero resumir esta diapositiva en que tenemos alrededor de 27.000 hectáreas. Maule, por supuesto, con la mayor cantidad de hectáreas. 9.000 sale ahí, pero son cerca de 10.000 hectáreas de productores, más 2.600 de agrichiles. Y con unas producciones que el año pasado anduvieron cerca de los 27.000 toneladas. Este año es importante saber que vamos a rondar cerca de las 30.000 toneladas. Creemos que es un poco más. De hecho, el Maule representa 18.000. Este año creo que hablamos con los chicos, va a ser cerca de 19.000, 19.300. Un poquito más de lo que está ahí. Eso lo vamos a ir ajustando con el tiempo. Y al ver cómo están las otras regiones, la sigue obviamente la región de la Araucanía con 7.700. Entonces, creemos que vamos a llegar siendo optimistas a las 8.000, que eso es bastante bueno también en esa zona. Y las demás regiones, 2.700 y 1.100. En resumen, esta temporada 2020 vamos a esperar cerca de 30.000 toneladas. Acá quiero también explicar un poco el resumen de la producción por región. Siempre comparando dos regiones que tienen más superficie de producción, como es la región del Maule y la región de la Araucanía. ¿Y por qué lo hago esta división? Porque en la zona de producción de Avellano generalmente se representan dos zonas, que es centro-sur y sur. Muy marcada sobre todo en tema de producción. Sur, hablo de la Araucanía al sur, y zona centro-sur, centro de Los Ángeles hacia el norte. Y un poco el historial de producción. Miren acá lo que es el Maule con 7.000, casi 8.000 toneladas. Después da un salto tremendo a 14.000. Esto es bastante importante. Luego 13.000, 16.000 y ahora, que quiere ser cercano a las 18.000, 19.000 toneladas. La región de la Araucanía, en este caso, el 2016 fue el mejor año que se ha tenido hasta ahora, en producción por hectárea, 6.000, después bajó a 4.000, 6.000 y 6.000. Este año esperamos llegar también a la Araucanía a las 8.000. ¿Y rendimiento? Aquí está. Este es un ejemplo de rendimiento. ¿A qué me refiero con esto? Son plantaciones antiguas, 2004. ¿Por qué la hice antigua? Porque quiero ver la variabilidad que hay de producción en año a año. O sea, no tomo plantaciones de 3 a 6 años porque siempre deberían producir bastante, ¿cierto? Nunca bajar. Pero los problemas comienzan del séptimo, octavo año en adelante, ¿cierto? Cuando ya se empiezan a buscar y empezamos a ver esas subes y bajas en temas de producción. ¿Qué hice acá? Tomé un campo representativo, un huerto representativo. Una zona de similar manejo de acá de Camarico con una de Temuco, ¿cierto? Y en este caso, esta azul representa lo que es acá en Camarico y esta representa lo que es el huerto de allá de la zona sur. ¿Y por qué lo represento de esta manera? Porque este es el fierro de reflejo, por lo menos de lo que ocurre en algunas producciones acá en el sur. Estos va a ir bien excepto de producción que son bastante notorios. En cambio, acá en el Maule, obviamente esto es una media, pero ya en los últimos 3 años ha llegado a un estándar. Y este, más que nada, también es un promedio. ¿Y que esto es real? ¿Son del mismo año o puerto? ¿Ah? ¿Son del mismo año? Del mismo año. Mismo año de densidad de plantación también. Y manejo, fertilización, algo similar. Entonces, esto representa también bastante lo que ha ocurrido acá. O sea, este es un muy buen nivel productivo. En cambio, acá lo que ocurre más al sur, ¿cierto? El año 2016, que bien dicho, una muy buena cosecha, después en algunos casos bajaron a mil. O sea, de llegar a 3 mil a bajar a mil es bastante. O sea, ¿qué pasó acá? O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó acá? Es un poco lo que hay que descubrir. ¿Y qué están haciendo acá para tener esos niveles? Es una diferencia bastante grande. Como concepto de potencial productivo, este cuadrito súper simple que dice producción es el genotipo por ambiente por manejo. Esto en Avellano se da, es muy marcado. ¿Por qué? Porque tenemos una o dos variedades. Y dos variedades desde Teno hasta Maya o Zorno, Puerto Vara. Incluso casi de Mala Cordillera. Entonces, saber dónde están las mejores localidades, que producen más, que se manejan mejor, es bastante fácil. O sea, esto es muy notorio lo que es Avellano. Y sobre todo lo que es el ambiente. Manejo obviamente está un poco más grande porque es lo que nosotros podemos intervenir. Pero lo que te define el potencial, gran parte es el ambiente. Y por supuesto la variedad que tengo. El potencial productivo. La producción, dice acá, kilos por hectárea de Avellano está fuertemente influenciada por el número de flores femeninas. Entre más número de flores tengo, más potencial tengo que tener más kilos. Esto es la clave. Polinización exitosa. Y se da muy bien acá. La polinización es la base de la producción y esto tiene que cumplirse súper bien. Luego, una buena fecundación, asociada más que nada también a temperaturas y nutrición. Y un buen desarrollo de la nuez también, que es fertilización y riego. Si esto obviamente se cumple, nos va a ir súper bien. Por lo tanto, cuando uno quiere analizar un diagnóstico productivo, qué realmente pasa en mi campo, cuál es mi factor limitante, debiera tener todo esto en consideración. Por eso en una primera etapa analizamos esto y en una segunda nos vamos manejo por manejo. En el tema de la floración, la verdad, ¿qué factores influyen en tener más número de flores? ¿Cierto? Yo quiero tener más número de flores para tener más frutos potenciales. Inducción, ¿cierto? La luz. ¿Está manejada por qué? Por la poda y por el vigor de la planta. En los largos de los brotes. ¿Cierto? Sabemos que entre brotes de 15, brotes laterales de 15, a 30, a 45 centímetros, concentramos más flores. Más allá igual podemos tener flores, pero ya generalmente brotes más largos se van en más hojas. Y esto está estudiado hace más de 20 años. Estos son condiciones de sombra. Sabemos que entre más sombra menos flores voy a tener. O sea, eso es así. De ahí la importancia también que hoy en día ha tenido la luz. Obviamente se cumple siempre y cuando estemos en el libro de plagas y enfermedades. La polinización. Yo creo que este es un tema bastante importante. Insisto, la polinización es la base de la producción. Y creo que no está bien entendida o analizada o estudiada en el avellano europeo. ¿Qué factor influye en tener una polinización exitosa? O sea, la ubicación de los polinizantes. ¿Cierto? Se habrá los polinizantes ubicarlos de acuerdo a los vientos predominantes. Hay un tema de incompatibilidad. Genética. Otra sincronización. Fenotípica. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir? Que el polen se libere cuando esté la florcita receptiva. También se habla de que me falta polen. ¿Cierto? Debedido al clima. Pueden ser elevadas precipitaciones o algún tipo de estrés hídrico en la planta que provocó el aborto de lamento. Y otro tema que no se habla poco que es viabilidad. O sea, puedo tener mucho polen pero me sirve o no me sirve. Es viable o no es viable. Y aquí sí hemos encontrado bastante diferencia. ¿Y de qué depende? Hasta el día de hoy no sabemos pero hay algunas directrices que nos pueden decir cómo tener mejor polinización. La ubicación. Creo que esta es una presentación o esta ya la habían visto. ¿Cierto? Hay diferentes esquemas. ¿Cierto? Podemos encontrar el 70-30, ¿Cierto? Donde el 70 en la variedad comercial como ejemplo obviamente Gifoni puede ser un 20% de polinizantes un 30% de polinizantes con un 20% de Barcelona y otro día, ¿Cierto? Las famosas mezclas de otras variedades. Esto es muy marcado. También a veces por regiones. Generalmente esta distribución la encontramos bastante acá en el Maule. Si uno se va más al lado de Chillán puede encontrar un 8% de polinizantes y distribuidos no en hileras completas sino que aleatorio. Y te vas más a la Araucanía y puedes encontrar un 10% de polinizantes y hileras completas. Entonces la pregunta es ¿Por qué coloco un 30% de polinizantes y coloco un 10% y coloco un 8%? ¿Puedo hacer la resulta? Mira, el polen en sí ¿Cuánto la viabilidad? ¿Cuánto puede de un huerto a otro en distancia? ¿Por qué? No, el polen en distancia huella. El polen está reportado dice que huele a kilómetros pero la mayor concentración está a los 25 metros. como concentración como concentración como concentración pero huele a kilómetros. Entonces estas distancias todos estos esquemas que te comento de distribución de pulición no están mal están bien ¿cierto? El punto es que preguntar ¿por qué? Si es que hay algún fundamento técnico para hacer ese tipo de distribución. El tema de la compatibilidad genética esto es sabido siempre se ha hablado que obviamente necesitamos polinizantes esto cobra más importancia sobre todo en los huertos más antiguos ¿cierto? Cuando se comenzó a distribuir los polinizantes que a veces no sabíamos qué es lo que era ¿cierto? Y habían famosos colores que un vendedor va por aquí y otro vivero por acá entonces una variedad tiene 3, 4 colores entonces generalmente las plantaciones antiguas donde cobra más relevancia esto. Ahora cuando uno compra planta los viveros ellos saben obviamente que son compatibles genéticamente o de dicen saberlo. ¿Pero un mineral? ¿Ah? Ahí está Esta está en la agenda Sí Esta está en la agenda Sí Esta está en la agenda Mira otro tema importante hablamos de compatibilidad genética ¿cierto? Los problemas sobre todo plantación antigua y ahora compatibilidad fenotípica ¿cierto? Que el polen se libere cuando la flora esté receptiva muy importante también solamente mostrarlo como esquema que esto amarillo es el polen y esta es la receptividad de la flor que por distintas variedades obviamente hay diferencias pero más importante que eso este cuadrito de acá acá no coloque las localidades solamente cada barrita representa el 90% de la liberación del polen y cada uno de estos diferentes años ¿se fijan? Acá el verde es el que es más variable o sea una variedad importante ¿se fijan? ¿Cuáles son los más estables? Generalmente son los huestos de acá que son del maule ¿Cuáles son las variedades de ahí? ¿Acá? Mira ¿Hay retorno al lado? ¿Para el retorno al lado? No este es el polen en general el vuelo de polen de todas estas variedades que están acá porque se cuantifica el polen no puedo separar si este polen porque te llega polen de varias variedades no puedo separar una de otra entonces solamente se cuantifica el 90% en base a la fecha de liberación entonces pero mira más que eso yo quiero que se entienda de que durante todos estos años de evaluación hay diferencia hay diferencia en la fecha de liberación y eso es fundamental que esto se libere cuando mi flor esté resistida eso es y acá en el maule con mucha ventaja ¿por qué? porque la veribilidad es mínima ¿por qué? porque el clima es un buen clima para la liberación del polen ¿cierto? y hay más diferencias allá en la araucanía o sea esto es más notorio al sur producto también de las lluvias que acá Christopher ah perdón que quería agregar algo que cuando el año pasado tuvimos un problema acá en la zona o no un problema pero tuvimos menos Barcelona la que se tenía estimado y lo que hubo en la observación en los árboles era de que la flor femenina de la Barcelona estuvo en la etapa de punto rojo más tiempo del que como que le correspondía si me correspondía hubo ahí una flor que no estuvo recibiendo a pesar de que los pornisantes se estuvieron dando ¿cómo se llama? liberando polen entonces ahí se ve claramente que hay una diferencia notoria entre la liberación de polen de las distintas variedades pero el traslape adicional a lo que corresponde como flor femenina que también es algo que muchas veces me piensan que es fijo y ahí está en el trabajo no eso es lo que quiero recalcar que no es fijo igual si en el campo si ustedes pudieran también hacer un seguimiento de la fenología en la floración sería bastante interesante para saber realmente cómo están desde el punto de vista de liberación del polen con la variedad comercial es algo súper simple oye cuando tú hablas de la concentración de polen y la polinización es súper interesante también saber cuánto tiempo está receptiva la flor femenina así es ¿ustedes tienen eso estudiado? estudiado no se está midiendo y cuantificando porque yo lo que tengo entendido es que es como 20 días o más eso es súper importante si está receptiva una semana es muy distinto entonces 20 o 8 semanas mira eso va a quedar dicen que 15 a 25 días es el margen no nosotros no lo hemos estudiado es que eso es fundamental es la base es lo que estoy diciendo es la base que estoy diciendo acá mira para corroborar un poco eso de cuánto es la fecha importante de evaluar esas floraciones porque también son escalonadas porque yo puedo tener yemas pero yo no sé como sea yema mixta yo no sé si va a ser flor o va a ser hoja ¿cierto? porque uno la ve y la cuantifica cuando ya tiene los estigmas emergidos rojitos ¿cierto? entonces también cuantificar el polen uno ve la mente pero la flor femenina la ve cuando sale entonces también es un poco complicado ese tipo de evaluación mira acá desde este punto de vista la caracterización de la concentración uno también la puede caracterizar con una campana GAU ¿cierto? esto de acá huertos nuevos ¿cierto? hay unos que se adelantan y otros que se atrasan un poquito más en la liberación del polen este ejemplo acá miren esto es Camarico y esto es más al sur esto también es las fechas acá de liberación del polen ¿cierto? miren acá solamente con 200 o 300 gramos de polen por metro cúbico suficiente es suficiente ¿cierto? para tener una buena producción no queremos más ¿por qué? porque el polen tenemos de sobra la clave de esto es que se libere como está acá ¿cierto? en estas fechas que está la principal floración también de la de la gifoni necesito dos o tres semanas ¿cierto? sin lluvia sin nada y cumplo con eso miren vamos al ejemplo de ya de Temuco miren la variabilidad que hay un año con otro más temprano más tarde productos también de las lluvias coincidentemente cuando más vuelo el 2015 fue una buena cosecha el 2016 pero puede ser coincidencia no sabemos pero miren la cantidad de polen que vuelo fue impresionante y esos racimos de fruta que te aparecen que otras veces te sale una te sale una solamente ¿en qué va ese tema? mira eso no sabemos porque generalmente parten bien eso es lo que estábamos conversando afuera que a veces tengo cuatro o cinco y se me quedan tres o cuatro atrás ¿cierto? y quedan cafecito a veces y son los típicos abortos esa es una buena pregunta a ver qué pasó si fue polen o no fue polen porque si hubiera sido polen el frutito no crece más allá de dos o tres milímetros eso es lo que está reportado si fuera polen si fuera falta de polen o falta porque también el árbol se defiende de forma natural si no tiene tiene una regulación una carga natural si no es capaz de soportar la mayor cantidad de frutos voy a dejar frutitas atrás o hoja va perdiendo hoja va perdiendo estructura exactamente entonces acá esta condición de acá del maule se ve súper bien entonces en tema de polinización para el resumen se cumple muy bien acá en el maule o sea una muy buena condición para tener una buena producción y este es el otro tema del tema de la viabilidad esto es un ejemplo que tenemos de una misma variedad que yo puedo encontrar polen viable que es el que realmente me sirve puedo tener mucho pero quiero que me sirva del 80% hasta el 30% entonces eso hay que evaluar porque el otro porcentaje vendría siendo no viable y algún polen también estéril entonces ¿qué pasa? ¿por qué tengo tan poco polen viable? ¿y cómo puedo llegar a tener polen más viable? eso también es motivo de estudio los mejores campos obviamente siempre van a estar acá también hay un tema nutricional ¿cierto? de por medio honesto porque también se trató de medir y cuantificar pero solamente para que sepan que hay diferencias lo único claro aquí para mejor suelos muy anegados de periodos prolongados en invierno también a veces bajan la viabilidad de su polen es el único dato certero que uno puede tener ¿cómo llegamos acá? ese también es un desafío importante en el tema de la fecundación y aquí viene el tema de los abortos ¿a qué se debe? de hecho esto está con cinto de interrogación generalmente tenemos varias hay muchas hipótesis ¿cierto? competencias carbohidratos fotosimilados hay un montón de cosas lo que sí está claro que el total de flores que tenemos generalmente casi perdemos la mitad y que a veces hay unas que no las vemos tú me estás diciendo algunas que tú ves y otras que caen antes y a lo mejor no las vemos porque a lo mejor el suelo está con maleza pero generalmente y aquí también como tú decías hay una regulación a lo mejor de la planta puede ser el polen como tú decías puede ser las temperaturas bajo cero un tema de nutrientes un tema genético ¿cierto? ¿y por qué lo pongo sin esta relación? porque esto es lo que a veces se habla de qué puede ser ¿cierto? lo único claro es que el aborto del ovario y la capacidad de desarrollarse y su mental caída son los problemas también fundamentales que hoy en día tenemos en el avión ese número que pusiste ahí se reporta entre el 45 y el 60% de los ovarios que son abortidos eso significa que la cuaja sería entre un 40 y un 55 sí o sea es que mira se reporta un aborto de los ovarios que son abortidos que va a depender del número de flores va a depender del número de flores también eso que sale es una afronta estudiada es una palabra que Cristo te haya puesto todo lo que he visto yo y he estudiado es que el 85 es muy bueno es muy bueno y ahí están hablando del 55 el 85 es ACES se reporta que entre un 55 y un 50 y un 50 de los ovarios de los ovarios mira aquí está citada la fuente donde no es un estudio que está hecho acá en Chile ojalá nos hubiera gustado hacer este estudio acá yo creo que lo vamos a hacer ¿lo han hecho ustedes? no nosotros no lo hemos hecho a ver si quiero ver ¿cuántos estamos más bien nosotros? yo creo que el 35 ¿y cómo lo cuantifican? ¿cómo lo evalúan? hacemos esta planilla de 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 pedológico durante 3 meses toda la semana y después si de de el fruto digamos 5 o 6 años ¿cierto? o más Y digo, no me cuadra En serio, no me cuadra Porque ahí saben, son 40 y 55 Son los marcados que le hacen A los marcados todos los años los mismos Interesante ¿Ah? Sí, interesante Es un tema que Mira, siempre cuando uno habla de porcentajes Claro, cuando uno ve que O varios, ok, tengo que revisar literatura No puedo publicarlo, a lo mejor O escribirlo acá, tengo que citar la fuente De ese punto de vista El tema acá, más que discutir Si tengo un 20, un 30, un 40 Es dejarlo, cierto, decirlo Y para posteriormente evaluarlo Es que no es tan sencillo Mi tema, me pregunta a otra cosa Porque si a mí me plantea Que es entre un 40 y un 55 Yo estoy con 35 Y creo que lo está haciendo súper bien O significa esa cifra O se dice que no lo está haciendo nada También Entonces son importantes Son Que pueden sacarle O sea, que pueden tener un mayor potencial Eso es lo que Sí, pero es que ya hemos hecho Ahora en todo caso Ustedes, Jorge El ovario lo consideran Por yema floral Porque cada yema floral Tiene más de uno ovario Sí Ah, o sea ¿Cuánto no lo calculan? ¿Cuánto o cinco por fruta? ¿O podría ser más? No, nosotros calculamos ¿Cuánto? El frumedio es 2,5 O sea Ojalá Tendrá 3 O más Tendrá 3 O sea Mira ¿Sabes lo que pasa? No sé si tú conoces este estudio Depende de la condición climática también Sí, por supuesto Mira Yo no sé si conoces Yo creo que tenemos Mira El resumen Que tenemos más potencial todavía Para poder sacar el tema de producción en el aviano ¿Cierto? No sé de qué niveles productivos Puedes estar hablando Pero si conociera un poco este estudio Sería interesante que evaluaras también De cómo lo hicieron Hay como 4 estudios de literatura En los que evalúan temas de los varioportivos Y no fue fácil Estamos hablando de 35% en Huaca Estamos hablando de producciones 4.200 kilos ¿Y si se lo suman un 10% más? O sea Por eso es que O sea Es interesante Hay huertos que producen 5.000 kilos ¿Ah? Hay huertos que producen 5.000 kilos ¿Perdón? Hay huertos que producen 5.000 kilos Ya Entonces ahí estaría un poco el 10% que No lo sé No No es tan sencillo No es tan sencillo Sí ¿Qué negocio en las cuales se realizó? ¿Y dónde se realizó? Puede ser Sí Mira Esto Esto es un estudio turco La verdad que Y hay como 3, 4 más Que sí Que hablan de otro tipo de porcentaje también O sea Yo me baso en el que mejor lo vi Por la metodología que utilizaron La verdad que hay algunos que también Y estudio también acá en Chile Que hablan de porcentaje Pero si yo no sé cómo lo hicieron No lo voy a colocar Oye En la misma línea de la cuaja y todo Y del sur ¿Qué han visto en polinización asistida? Es Mira Lo que hay Mira Mira, sí Hay un Lo que tiene Los estudios de Miguel Él era lo que hizo Generalmente Nozorno y alguna engorbea Todos los estudios de él Mostraron que había diferencia Y bastante significativa En los kilos ¿Cuál fue el punto? Que también lo conversamos con él A lo mejor Las plantas que hizo O donde evaluó No tenían el potencial Para tener más kilos ¿Cierto? Porque nunca superó También los 3.000 kilos Yo creo que si hubiera visto Una planta más grande Más vigorosa Que soporta mayor cantidad de kilos Podría llegar a más producción Mira, acá yo tengo los estudios Sí, pero que si fijamos Yo participé dos años en eso Pero mira Mira Disculpa ¿Cuál es tu nombre? Sergio Sergio, mira ¿Tú hiciste la polinización asistida? ¿Qué haces dos años? Con Con los botitos Con todo Con el coseto Sergio, mira No, 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 no Pero dos años Mira 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 Mira, pero cuando tú tienes Esta condición Que estoy hablando yo acá Para que vaya a querer Policía asistida De hecho Se hizo policía asistida Al lado donde está Esta medición Y no hubo diferencia Entonces Por eso te digo Si tú compras esta condición Para que vaya a querer Policía asistida Ahora Si está ahí acá Con una incertidumbre Se puede funcionar Por eso Precisamente La pregunta mía Iba más para allá Ah, perfecto Porque eso es más adversa Es más necesario hacerla Es más necesario Porque tienes menos días Mira Buen, buen, buen Sinceramente La idea no es estar Haciendo polinización asistida La idea ya obviamente Es colocarlo aviano Donde corresponden Con los polinizantes Que corresponden Las condiciones Que corresponden ¿Cierto? Porque si pensamos En realizar polinización asistida Estamos un poco Generando un ruido Que a lo mejor No corresponde Pero sí Lo importante Es saber Qué polinizantes tengo Qué polinizantes tengo Y ubicarlos De la mejor manera Y seguir obviamente Con esos estudios De polinización asistida A ver si se justifica O no Más adelante Que es una alternativa Mira Para seguir un poco ¿Qué factores influyen También en la fecundación? Aquí estamos hablando Del tema de los abortos ¿Cierto? Esto es una fotografía También de una forcita Que a veces no las vemos Pero también caen Y abortan ¿Cierto? Lo que está claro Así La helada En noviembre Ni siquiera la ruptura Yo creo que en noviembre En noviembre Estamos claros Que nosotros ya Un menos uno por dos horas Ya te genera problemas O sea ya partir la fruta Y se ve los bares necrosados Eso ya sí Es un problema ¿Cierto? Es un problema Que sea un tema La fecundación nutricional ¿Cierto? Competencia de asimilación De fotosíntesis Eso tampoco está estudiado Pero también puede ser Que lo discutimos recién ¿Cierto? Y hay un tema genético También Y hay un tema también De estudios de micronutrientes Que pueden mejorar la cuaja Que eso sí Lo estamos hablando Ya por tres años Con un estudio ya en el sur Y sí Hay distintas fechas A veces de boros y zinc Aplicados cada 15 días En cuaja Pueden mejorar también La fecundación El último tema acá Que es la curva Del desarrollo del fruto ¿Cierto? Acá tenemos también Una fotografía ¿Cierto? Desde julio Hasta que ocurre la cuaja Que es en noviembre Pregunta Acá cuando les ocurre la cuaja En diferentes localidades Que están ubicados ¿Fecha? Sí Fecha Pero déjame aquí ¿Cuándo ocurre la cuaja? ¿Qué? La cuaja ¿Cuándo ocurre la cuaja? En todo campo ¿Cuándo ocurre la cuaja? ¿Azules? Ya ¿Cursores? ¿Temperaturas? ¿Pormedios sobre el grado? La cuaja La fecundación ¿La fecundación? Sí Tú me dices que en octubre ¿Qué fecha es de octubre? ¿Mediado? ¿Muy temprano? ¿Ahora? ¿No será muy temprano esa fecha? Mira Nosotros ¿Y siempre? ¿Cuándo creen? No, no, no Es que Mira Es una fecha tan importante Que la verdad que igual Tenemos que tener claridad Y yo acá también Fíjate Me he dado unas vueltas Y también me dijeron en octubre Pero en octubre Era una fruta chiquitita Tenía 4 o 5 milímetros Eso no es cuaja La cuaja es cuando realmente Se fecunda Y eso sí está medio por microscopía Y las cuajas generalmente En esta zona Las hemos visto a finales de octubre Y principio de noviembre Más para el sur Se pararon unas dos semanas más ¿Y por qué es un momento clave? Porque ahí también Yo puedo intervenir Con micronutrientes Para mejorar Esta cuaja Esta fecundación Por eso te digo Que es un momento importante Que lo tengan en consideración Ahora Para hacerlo más simple ¿Cómo lo puedo representar? Por lo general Por lo general Cuando el frutito tiene 10 milímetros Ahí me puede decir ¿Sabes qué? Estoy ya en cuaja ¿Cierto? Ese es como un parámetro visual Que ustedes pueden tener para ¿Alguna hormona De incentivar este tema? Uy, mira El tema hormonal acá Si hay poca información El tema hormonal Yo creo que es menor Mira Hemos visto Yo no lo he probado He visto campos Que te ocupan Citoquinina Genilina Ausinas últimamente Pero no dejan de ser Pruebas de campo Sería erróneo de mi parte Poder decir ¿Sabes qué? Aumenta o no aumenta Lo que han aplicado mucho Son estos tractos de ACA Biostimulantes Y cosas así ¿Cierto? Que también están de moda Que te ayudan Y que son milagrosos Como decían Claro Las acentuados Pero tampoco deja de ser Pruebas de campo Por lo tanto No hay seguridad No hay seguridad Eso lo he probado este año Con lo de esto ¿Ya? Ah, ya está hablando eso Pero a mí me llamó la atención Digamos Un árbol nuevo ¿De qué manera cargarlo? Es decir Yo los veo muy cargados Es decir La verdad que No lo había visto antes Con esa carga Es decir Y digamos Racimos de 8 frutos Así Y todas las ramas Completas ¿Y dejaste los testigos? Eh ¿Cómo testigo? Para los ensayos Pranto sin aplicar Ah, no Es que esa es la clave Esa es la clave Yo le expliqué a todos Mira Ya ocurre también en el sur Después vamos a ver también Un año muy bueno El tema de producción Entonces también Todas estas aplicaciones A veces No sabes si funcionó O no funcionó Porque claro Puede haberte tocado Un año bueno Y No, pero nada Pero yo veo Eso en un área Digamos No lo veo En todo En un área Que me llama Mucho la atención Digamos Eh Sí, bueno Son productos Que como te decía Todavía no dejan ser Pruebas de campo Y hay que seguir evolando Yo también creo Que funcionan bastante bien Esos productos Pero hay que tener La certeza Para poder decidir Te lo recomiendo Porque tampoco son Digamos Estos son baratos Más que nada por eso Eh Desarrollo del fruto También, ¿cierto? De los crecimientos Del fruto Cuando termina de crecer A donde estaba acá Cuando termina de crecer El ovario Que dice aquí Que es la cáscara ¿Cierto? Comienza el crecimiento Acelerado De las semillas O sea, serán unos 15 a 20 días Que ya alcanza su tamaño definitivo Después empieza a acumular azúcar Y después aceite ¿Cierto? Es un periodo también fundamental Es un periodo fundamental En que también el riego Es fundamental ¿Cierto? Hablamos también Que los nutrientes Son importantes ¿Cierto? Para el llenado Pero el riego También va a ser fundamental Y aquí quiero explicarlo ¿Cierto? Que esto Hay distintos tipos de estrés Que están representados acá Y yo quiero que la planta Esté trabajando acá Potosíntesis Para que tome materia seca ¿Cierto? Carbidratos Que es lo que yo necesito ¿Cierto? Para que llene Entonces cualquier tipo de estrés Va a estar acá Y justo en estas fechas Que a lo mejor No es que a lo mejor Estoy llenando el fruto Entonces El tema hídrico también A pesar de que estamos En un contexto de escasez hídrica Y lo vamos a hablar más adelante Hay momentos que son fundamentales De intervención en esto Y parcelizado Y parcelizado Por último Manejo agronómico Este cuadro Realmente me pareció Interesante Porque aborda Distintos aspectos De manejo agronómico En los cuales Nos define Como factores Que realmente reducen El potencial ¿Cierto? Productivo Hay factores que Bueno Como esos factores Que reducen Están generalmente El manejo fitosanitario Resumiéndolo Factores que realmente Me limitan O sea El tema del riego La nutrición Y factores que me definen Que eso sí que está claro Que es el ambiente O sea Dónde estoy ubicado La acumulación de temperatura Y eso ¿Cierto? Y algo que puedo manejar yo ¿Cierto? Que es un poco La fisiología O la arquitectura De la planta Con algo de poda Por ende De lo que vamos a hablar Hoy en día Vamos a empezar Con manejo fitosanitario Riego Nutrición Y por último Poda Cuatro ítems ¿Cierto? Abordados Desde esta temática En el tema De enfermedades La verdad Tenemos bastantes Enfermedades Cada año Se están ampliando Mucho más ¿Cierto? Tenemos enfermedades Del follaje De la madera De post cosecha De las hojas O sea Del follaje de hojas Tenemos bastantes Y acá las resumo Un poco En lo que es Las principales Bacteriosis Oídio Últimamente alternaria Y hongo De la madera Creemos que Lo principal Acá De daño Ya sea En el sur O sea Acá Todavía siempre Va a ser El tema De bacteriosis Aunque se Hable más De hongo De la madera Pero no hay Que confundirlo Siempre La pérdida De ramilla Y rama Va a ir Por este lado Las bacteriosis ¿Cierto? Últimamente Tú lo mencionaste José Luis El oídio El oído Está en los hornos O sea Está en todas partes Que allá A veces parte Más tarde Que acá Pero tenemos Oídio Lo que pasa Que un estudio Recién se está estudiando Porque hay años De mucha carga De oídio Y otros De poca carga De oídio Entonces Hay que evaluar Un poco Realmente Cuál es el impacto Económico Y también Se están probando Distintos productos ¿Cierto? Para controlar El oído ¿Qué hay algunos ya? Pero cuando Ya tiene fruto Lleno Completo El oído Ya hizo La fruto Sí No creas No creas Porque después Vamos a hablar Del tema De post cosecha De transformación De aceite Que hay un gasto Energético Importante Importante Entonces yo quiero Que esta planta Y José Luis Tampoco habló Del pulgón Porque el año pasado Por ejemplo Hubieron ataques De pulgón Que no se lograron Por todas En muchas partes Y después La fumagina La fumagina La fumagina La fumagina Oye Y te quedan Las ramas negras ¿Qué consecuencias Tiene eso? Adelante viene el pulgón Estoy en enfermedad Estoy en enfermedad Estoy en enfermedad Estoy en enfermedad Eh Eh ¿Por no? ¿Eh? ¿Por no? ¿Por no? No, no Inter no Pero en el asofus Exacto Para todos Mira Eh Principalmente el tema De las bacterioses Siempre generalmente Estas santumonas Y sedumonas Las dos No hay que descuidarse De eso Y tampoco Las aplicaciones ¿Cierto? ¿Por qué? Por pere de ramillas Oídio Lo conversamos recién Con lo que Estas fotos de alternarias Que a veces Se confunde con golpes De soro O algunos Lo atribuyen a deficiencias Pero realmente Alternarias Tiene unos puntitos negros Bien característicos Que son hongos típicos También del follaje Y acá Un tema aparte Son los hongos de la madera ¿Y por qué Lo coloco como tema aparte? Porque Son palabras mayores De una honga de la madera No es menor O sea Un cura para la honga de la madera Es muy difícil Lo que sí Hay que tener consideraciones Sobre todo En las plantaciones Más nuevas Porque a esas les cuesta Defenderse más De un hongo de la madera Y te puede comprometer El huerto entero Una planta más adulta Puedes ir podando Cortar todos los ejes Que están Comprometidos Claro Y se puede defender De alguna manera Pero tampoco Alarmarse tanto O sea Son casos puntuales También de hongo De la madera Que esto también Está un poco en el sur Pero es acá En Maule y Chillán Donde hay mayor reporte De hongo de la madera Así que la principal Es tener plantas De calidad Y libre de hongo Pero es una resulta Que el hongo de la madera Es decir Se te va propagando Es decir Sí, por supuesto ¿Qué es lo que pasa? Es decir Tú generas una poa Y en la misma cuchilla Tú vas transmitiendo Esa poa O no es tan así Depende De qué tipo de hongo Pero generalmente sí Tienes fuentes de inóculos Tiene tanta capacidad De desarrollo Digamos Tanta de renovación En resumen Que Mira Y en el tema fitomatológico Va a depender también Del tipo de hongo Si estamos en una época De conidia o no Liberación de polen Entonces Si hablamos de fusario O fomo Que son los hongos Que hemos reportado De aporte Puede ser Sí, se contaminan De esa manera De hecho Siempre la recomendación De un patólogo Va a ser arrancar la planta ¿Te fijas? O si no O si no Obviamente Limpiar Cortar los ejes Y desinfectarlos Exactamente Exactamente ¿Qué consecuencias Te trae para la planta? No Para la planta Nada Solamente Que genera Esto en la hoja O sea Menos área foliar Disponible ¿En este tiempo? ¿Ah? ¿En este tiempo? También Sí Sí En este tiempo De hecho Esto estaba tomada En enero Parte Mira Acá Voy a hablar También De un tema De los productos Tampoco No hay que hacer Ser desconocido Cuando uno Te dice Que el producto Estoy aplicando No estoy aplicando O no están probados De este punto de vista Hay bastantes Productos de cobre Que se aplican En aviano Uno tiene que ser Consciente también De o recomendar Los que tienen Obviamente etiqueta Y dentro de eso Los que van con ventaja Generalmente Son los hidróxidos Alguno que otro Aplica cardobordeles Pero generalmente Los hidróxidos Son los que Más aplican Como sugerencia Uno debiera también Agregarle algún tipo De algún fungicida O sea La verdad que si uno Hace un diagnóstico De campo Me voy a encontrar Con cualquier tipo de hongo De hecho Me salté Los que eran los hongos Que tú hablaste Creo los hongos De post cosecha Que también están En todas partes O sea Si yo voy a aplicar Un cobre Ojalá sea con un fungicida Amplio espectro Este te contacto Es antiguo Pero bueno Es cosa que también Copiarle a algunos manzaneros O sea Todos esos productos Funcionan súper bien El punto es que Hay que ver después Más adelante Si no vamos a tener Restricción de este tipo De productos Y si funciona bien Obviamente hablar Con las empresas Que ampliarles la etiqueta Pero siempre tenerlo En consideración Si alguien quiere ser Un poquito más amigable También se encuentra El basilis subtilis Pero esa sepa Ninguna otra Y es así Porque cuando hablamos De microorganismos Son tan específicos Que si tú Te vas a un basilis subtilis De otra marca O lo que sea No te va a funcionar ¿Cierto? Los productos orgánicos Funcionan un poco De esa manera Y anda bastante bien También para el tema De bacteriosis De hecho Ah Y coloco acá Espectomicina Que no vamos a hablar Un poco de los antibióticos Pero también se han aplicado Y hemos visto bastante También que lo están aplicando La idea es no hacerlo ¿Cierto? Tener una planta fuerte Que se defienda bien Y no solamente Con el tema de los cobres Y no va a terminar Claro Para no generar resistencia Y esas cosas Si están de salida No hay que incentivarlo ¿El macroceps Está dentro De los productos permitidos? Sí O sea No está prohibido No está prohibido No está prohibido Mira Por eso te lo dije Todavía Un producto activo No sabemos Pero por lo menos Si está Producto probado Mira Acá de nuevo está Mira Hay un montón de productos Que se están probando También como alternativa Y también algunos biológicos Para este tipo Tipos de hongos Acá me faltó colocar Otros más Oibio y otros más Y son los mismos productos Que se están probando Primero esto se hace En laboratorio En placa Para poder seleccionarlos mejor Y después replicarlos en campo Ahora estamos en una etapa De segundo año de campo Para ver cuáles son Las mejores alternativas ¿Cierto? Pero hay O sea Existe De hecho por aquí Habían unos que ustedes Creo que vi por acá Que aplicaban también Para los vídeos Que las se suscribí Más tengo con nosotros Plagas Aquí va el tema de plagas Famosos chinches Pulgones Conchuelas Cabrito Como lo llaman La verdad que De acá Como plagas Realmente invasivas Yo creo que Si las coloco en orden A pesar de que Se hable mucho Acá del chinche Por calidad Este sí que es Bastante agresivo Este dejará embarrado Y creo que acá Bueno También cuando hemos venido Acá Campos que Generalmente Este daño Por cabrito burrito Lo confunden Con santo mona Con hongo de la madera O incluso Con un tema de hídrico O sea ¿Por qué? Porque obviamente La hoja se empieza a arrugar A veces a colocar amarilla Y uno va a ver En la base Hay galerías Por todos lados O sea Y cada vez más frecuente Acá ¿Y por qué? Porque trataban de controlarlo Solamente Chinches A una dosis baja Que no le hace nada A este cabrito burrito ¿Cierto? Y cada vez uno encuentra más Y no hay que descuidarse De este tipo de insectos Chinches José Luis Creo que tú hablaste Un poco también De los chinches Se mencionó bastante También los ciclos Lamentablemente No hay mucho estudio De los ciclos Del leptogloso chilensi Tampoco mucho de esto Pero son dos nativos Por lo tanto También no hay mucha información El monitoreo Siempre va a ser fundamental Sobre todo Cuando nos acercamos A llenado pepa ¿Cierto? Cuando el estilete De este famoso bicho ¿Cierto? Puede alcanzar la semilla ¿Cierto? Principalmente Ahí los controles Del tema del pulgón También estacionar A veces Como el oído Años de alta carga Años de baja carga Controles Tú me decías Recordando Qué tipo de problema Te podía provocar La fumagina ¿Cierto? La verdad Que tampoco Lo hemos estudiado No hemos evaluado El impacto económico Navillano De la fumagina O la milesilla ¿Cierto? Que deja El tema del pulgón Si lo comparamos Un poco con el oído Puede afectar obviamente El trabajo de la planta La fotosíntesis En ese caso También llenado Y mucho más Pero tiene que ser Un daño grotesco Lo que pasa es que el problema Con nosotros En que Por ejemplo Es que tú Puedes entrar A alimentar Algunos productos Bien Pero al final Cuando empiezas a capturar Ya no puedes Entonces Entonces la herramienta Que tenía Que era Vía pierdo Salió Y la alternativa Yo sé que la ¿Cómo se llama? La LIS La KIDI La KIDI ¿Ah? La KIDI Ya Está haciendo Algunas cosas Hay otras personas Haciendo Pero no está tan claro Si Ahí es donde Se nos produce La principal Infección Al final La de marzo Creo que Sí Esa Con una aplicación De marzo Claro Mira Por la emergencia Y los ciclos De Ya debería haber tenido Un tipo de control Ya Ahora Si aparece De ese control No sirve Y sale más tarde Ahí obviamente Se complica Por las intervenciones Que hay de estos productos Que están disponibles Que creo que Los voy a nombrar Más acá Ahí están Estos son para el glucón ¿Cierto? Y nos queda esto Los acetamipril Que el otro Era el imidacopril ¿Cierto? Que por riesgo Andaba súper bien Que el que te referías Eso Y bastante Claro Hay varios más Pero hoy en día Te quedan estos ¿Cierto? Y son las alternativas Y funcionan bastante bien Mira Fíjate que también Son neonicotinoides O sea El otro también Era neonicotinoides O sea Tampoco Hay muchas alternativas Respecto Al control Excepto acá Del momento Que tiene un costo Mucho más elevado Que el resto Pero toda esta alternativa Andando bastante bien Si la quieres ocupar Para el pulgón Aplicaciones tardías Obviamente Los va a complicar A todos Por el tema De pasar Cuando está cayendo De la fruta Pero generalmente Los pulgones Los controles sonantes Bastante Mira Y acá En el tema Vuelvo de nuevo Al tema Del cabrito Que no se descuiden Se confunde bastante Con otro tipo de daño Me faltó agregar acá Unas imágenes de daño De cabrito Porque son diferentes Y decirles que Hoy en día Bueno Los controles Siguen siendo Al adulto ¿Cierto? Después de la emergencia El monitoreo Uno encuentra Uno o dos adultos ¿Cierto? Y vamos con estas alternativas Acá Tenemos bull Abound O el limidad ¿Cierto? Cualquiera de estas Funciona bastante bien El más barato Obviamente Por costo Va a ser bull Y así nos va Todas estas alternativas Son bastante bien Y Maleza La verdad Que me voy a saltar Esta parte La verdad Que ¿Por qué? Porque los controles De maleza Han sido casi Todas partes La verdad Que igual Ideal Obviamente Hacer un diagnóstico Si tenemos maleza Resistente No anuales O no Y Lo que hay hoy en día Coloco grotescamente Un cuadro Con puros químicos Generalmente Son muy poquitos Los que hacen Controles mecánicos Y hoy en día ¿Cierto? Alternativas Hay bastantes Todas con etiquetas El único tema En las malezas Acá Siempre va a ser Si lo asumimos Como maleza Es el control De los cierpes También ¿Cierto? Que tenemos Estamos comprometidos ¿Cierto? A un solo producto Y el otro ¿Cierto? El solution Vivo El solution Vivo Exactamente Ya Si, si, si Si, si Si, ese es un producto Obviamente Mucho más Si 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 Eso es un producto Que ya lo están Incorporando A su programa Manero Si Por ejemplo Me dejé Ubicado Claudio de la Vega Lo tiene incorporado A su programa ¿Quién? ¿Clario de la Vega? ¿Dónde son? Ah, ya, ya De Santa Teresa Ya Mira En el tema De Del riego Aquí Puros cuadros Voy a pasar Después a otra Dipositiva Solamente manifestar Y recalcar Que el riego Es Bueno Más que importante O sea Si yo tengo algún tipo de estrés Voy a estar acá Voy a estar acá Y la planta necesita estar acá Acumulando materia seca Llenando, llenando, llenando Trabajando, trabajando, trabajando Porque si tengo algún estrés Trabajo acá Acá está estudiado Se compromete que Estos tipos de estrés Me afectan Lo que es los kilos por árbol Y el rendimiento pepa O sea Eso está estudiado ¿Y de qué momento? De cuando comienza el llenado O sea Eso está reportado Eso no cabe ninguna duda Solamente recalcárselos Y decirles que Es importante Esos momentos Fisiológicos Bueno ¿Cómo lo hacemos? Creo que hace poco También estuvieron Con una charla de riego Dentro del escenario Obviamente De sequía O escasez hídrica Que nos encontramos Ser prudente Obviamente En la reposición Del agua Por favor Y guiarse un poco Por esto Si no soy capaz De llegar A la profundidad De raíces Como dice acá Donde quiero Por último Reponer Lo que se está Evapotranspirando ¿Cierto? Y en eso Quiero recalcarlo Y ser bastante prudente Porque lo ideal sería Si yo quiero llegar A 15 O sea A 50 40 centímetros Ver la capacidad De infiltración Que tiene mi suelo ¿Cierto? Acerca alicata Y fijar un tiempo Y una frecuencia Pero si no me da el agua Para eso Mínimo cumplir Con esto ¿Cierto? Y fijarse Que esto también Es bastante importante Hay un caso C de literatura Y hay otro Que se está haciendo Acá en la Universidad De Talca Esto también Es bastante notorio Y cambia mucho Entre ocupar un 1 Y ocupar un 05 Y un 07 Eso es bastante agua También que si lo llevamos Varias hectáreas Es importante Y acá Representar también La variedad Que uno puede tener En un campo Sectores ¿Cierto? Con casos C medios Mayores a 1 Y de 08 Que son los rojitos O sea También dentro De un campo Por el vigor De la planta Que depende mucho En este caso Succede El vigor De la planta O sea Está directamente Relacionado Pues uno puede Encontrar Variabilidad También si estoy En una escena De escasez hídrica Poner ojo Y atención A la variabilidad Que uno tiene En el campo Nutrición Yo creo que Este tema De nutrición No es un tema Complicado Yo creo que A todos nos gusta El tema nutricional Pero yo creo Que tiene un concepto Más variado Y muchas Opiniones Y lo vamos a ver Un poco más adelante El por qué Lo que está Más claro Es un poco La extracción De estos minerales Por toneladas De fruta O sea Yo mínimo Si quiero llegar A 3.000 o 4.000 Debería reponer Por toneladas De fruta Lo que aparece acá ¿Cierto? Yo creo que En eso estamos claros Y hay un consenso En esto Donde no hay consenso Es que coloco primero En qué porcentaje Si hago Por cosecha Si no lo hago Yo creo que Eso es lo más variable Y ha costado mucho Generar todavía Un estándar En el tema nutricional ¿Y por qué? Por la sencilla razón También que todos los suelos Hay una variedad tremenda En Chile En tema de suelo Y esa es un poco La principal razón Y también un tema De los asesores También que cada uno Tiene sus directrices De manejo Como promedio Yo creo que Esas son un poco Las unidades Por toneladas De fruta Que se están ocupando Hoy en día Te voy a sacar fotos Mira Y lo otro importante Es esto Mira Este es El seguimiento Solamente de un año Del pic De crecimiento radicular Literatura ¿Qué me dice? Hay un pic Acá en primavera Y el mayor Está por acá ¿Cierto? Pues cosecha Y es ahí Donde yo concentro A veces La nutrición También En este caso No fue así Fue un pic Más grande En primavera Pero acá Miren Esto está bastante Desordenado Solamente Son varios años De Y distintos equipos De medición De los risotrones ¿Cierto? Más o menos Para saber Cuáles son los Pics de crecimiento Radicular Y en qué momento Yo a lo mejor Concentrar lo que es La fertilización Ese es el concepto No se mareen con esto Generalmente Hay dos El de primavera Y el de post cosecha Que acá se ve un poco Más grande Este no lo tomé En consideración Porque yo creo Que esto fue Una medición tardía O puede haber sido Otro tipo de datos Pero no lo quisimos sacar Pero porque está Se midió y está ¿Cierto? Está ahí Pero claramente Hay un pic primavera Y hay otro pic ¿Cierto? Lo que en post cosecha Marzo Es abril O sea cuando uno Habla de post cosecha ¿Cuándo hacerla? Bueno Aprovechar a lo mejor Esos pics de crecimiento Radicular Y también Empezar a que si En octubre Y fortalecer un poquito Lo que es noviembre Distribución Bueno Este es un programa Que bueno Mis colegas acá Recorriendo también Y bueno Yo también viendo algo Colocamos algunos ejemplos De distribución De la fertilización Y hay alrededor Acá 6 programas Diferentes De distribución De la Fertilización ¿Cuál está bien? ¿O cuál está mal? Yo creo que De ninguno de estos Está mal Podemos tener Diferentes opiniones Porque acá también Hay exesores de por medio Que hacen estos tipos De programas ¿Cierto? Recalcar acá Que hay bastante diferencia O sea Por mucho que la Ya no tenga Verdad de suelo No puede haber Tanta diferencia A veces En la distribución De la De la fertilización ¿Cierto? Tiene que haber Algún consenso Por lo menos En las unidades Ya estamos claros Nos falta también Saber cuánto Colocamos primavera Cuánto colocamos Llenado de frutos Y cuánto Nos colocamos En poscosecha Yo creo Ese es el La distribución Claro La distribución De la fertilización ¿Cierto? Claro Pero enfocado A las etapas fenológicas No antojadizo Ese es el tema Sabemos que hay PIC radiculares Sabemos las unidades Que extrae Entonces ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno ¿Cuánto voy a tener En primavera? ¿Cuánto voy a tener Llenado de frutos? ¿Cierto? Y cuánto voy a distribuir A poscosecha Yo creo Ese es el consenso Que nosotros También tenemos que tener Hay que tener Que son muy Muy complicados Que son estos Pedregosos Que son muy livianos Que tú Le estás aplicando Y ya La planta no alcanzó Es decir Tienes que ir Dosificando Muy de a poco Para Que le pueda Funcionar Claro Hay que dosificar De a poco Lo que quiero representar Acá Con este Programa Es la diferencia Y la realidad Que hay De conceptos De fertilización Entre agricultores Asesores Y creo que No sé si está El de AgriChile Acá también Parece que también Está por ahí O sea De lo que hace También podríamos Colocar nosotros Después lo que Un poco La distribución Que tiene De fertilización La empresa ¿Cierto? El programa 5 Debe tener Como 3000 kilos De vueltos ¿Algún el calcio? ¿Algún el fosco? Ah, claro Acá no tienes calcio Tienes 100% Del magnesio acá O sea Mira Hay algunos Que tienen menos Poscosecha Que otros 5% Yo me atrevería Un poquito más ¿Puedes hacer Enmienda De yeso? ¿De dónde sacaste Esos programas? El recopilatorio De muchos programas De productores Lo que pasa Es que los programas De fertilización Se discuten En general Se conversan ¿Cuándo entra Con nitrógeno? ¿Cuándo le ponen potasio? ¿Qué se yo? Entonces Se toman Con muchos productores Se han tomado Otros programas Y se analizan En el fondo Se están recopilando Para ver Precisamente Cómo es la distribución De la fertilización El 100% De nitrógeno Por ejemplo ¿Cuándo se distribuye? Pero estos son Muchas fuentes De diferentes productores Son altas fuentes Diferentes La verdad Que no están mencionadas Y si no se mencionan Solamente como programa 1, 2, 2, 3, 4, 5 No se da la fuente Pero en el fondo Lo que se trata De graficar acá Es precisamente eso La alta variabilidad En distribución De fertilización Ahora Estos son programas Del maule Ya por lo tanto Técnicamente En una zona Bastante acotada Perdón Que le he citado En teoría No deberíamos Tener tanta Diferencia De distribución De fertilización O sea Estamos en una zona Bastante acotada Que es el maule Y tenemos huertos Por ejemplo Que nos hacen Pocosecha O tenemos huertos Que por ejemplo Imagínense Entre septiembre Octubre y noviembre 50% de calcio Por ejemplo Y segundo Y entre octubre Y noviembre Hay otro programa Con 80% de calcio Y rendimiento Es interesante Hacer un seguimiento De fertilización Versus rendimiento Exacto En ese aspecto Es muy importante Lo que dijiste Creo que Nos faltó un poco más Agregarlo Pero estamos recién En eso O sea Vamos a llegar Uno o dos años Recién con eso Yo creo que con tres años Ya de experiencia Uno podría ya Tomar más fuerza Y atreverse Con alguna cifra Y tratar de solificarlo Porque estos son Programas del maule Pero la idea Sería poder Relicarlo A otra zona Y entender Cómo estamos Distribuyendo La fertilización Y tipo de suelo Constante Yo creo que tipo de suelo Porque tienes Ponte tú Más al sur Que Hay uno con cero Fósforo Entonces Exacto Exacto Son nutrientes primarios Que la verdad Por eso te digo Solamente ejemplificar De que existe una variabilidad Y esto no es antojadizo Porque esto viene también De producir Pero ahí sí hay cosa Interesante Que es la que dijiste tú Yo sé que aquí hay gente Que va a estar meditando Exacto Que va a estar meditando El noviembre Exactamente Y entonces Ahí yo creo sinceramente Que hay tan mal Si no sé Partiendo El noviembre Totalmente Y por eso Ahora la distribución Es súper complicada Depende de los suelos Y lo más interesante Es aprovechar La enmienda de invierno Esa te prepara la planta En el periodo de receso De todas maneras Claro Entonces yo creo que Esa es la que Te va a hacer ahorrar calcio Te va a hacer ahorrar Un montón de otros Elementos Mira Eso Es así Mira Pero es un concepto La distribución De lo que tengo que reponer Y lo otro El mejoramiento del suelo De acuerdo a los niveles O sea Yo siempre tengo que tener Un equilibrio Sobre todo de las bases ¿Cierto? Porque puedo tener Mucho de uno Y poco del otro Y ahí me puede cambiar esto ¿Cierto? Porque tengo que subir Algunos nutrientes O activar algunos O llegar A mi piso ¿Cierto? De nutrición A través de las enmiendas Puede ser en invierno Que si yo Cualquiera ¿Cierto? Para lograr subir Esos niveles de fuego Por el caso Pero en el tema De distribución ¿Cierto? Obviamente va a depender Del tipo de suelo Lograr estos equilibrios Nutricionales Pero más que nada No generar polémica En esto Sino que saber Que hay criterios Diferentes En avión Más que posibilidades Criterios diferentes Más que posibilidades Y no la verdad De producción Claro ¿Claro? Vemos después Donde se va a tocar La mejor eficiencia Eso es importante Hay una asociación De estas Pero esto es una primera parte Que creemos que es súper importante Entender Qué es lo que está haciendo La industria Yo creo que esto Lo más que está diciendo Es que Hay falta De conocimiento Bueno De los planes De los asesores Porque No puede ser tan dictado Exactamente ¿Te acuerdas Cuando Luis Milla Vino Hizo la asesoría De El tema de las enmiendas? Creo que fue En el hotel En Tazca En el Edeco Exacto Exactamente Yo creo Me gustó mucho A mí Esa Esa Yo le di mucho conocimiento Y en su Mucha herramienta Diría yo Al respecto ¿Entendés? Porque él se fijaba En lo que era Costo Costo-beneficio De mandar Hacer un estudio Foliar Un estudio De suelo Completo Y comenzar A definir Las características Que tú tienes En el terreno Y a través de una enmienda Para Usar Lo que tienes En el terreno Y De acuerdo Irlo Fertilizarlo En el sur Exactamente Ese concepto Yo lo pensé Que era Muy adecuado Ese concepto Se está manejando El tema de enmiendas Mucho O sea En el sur Está más que asumido O sea Cuando yo no logro Los niveles De fósforo Potaso Sobre todo Hago un enmienda En el invierno Si quiero subir el calcio Y eso Eso sí Eso se hace Y después Yo en primavera Coloco unos nutrientes Más solubres Y genero estos equilibrios De acuerdo a mi análisis De suelo y foliar Ese es el concepto No peleemos más con eso ¿No hay separado O hay hablar De De cuál fertilizante Echáis arriba ¿Foliares? ¿Foliares? No No he hablado de foliares Terminamos esto Y hablamos de O lo hablamos El tiempo Porque El programa fertilizante Tuyo es completo El otro De la Tuya Pero De hecho De esas Te vi Contemplar Algunos que son foliares Si ¿Cuáles son los foliares Que uno complementa? Boros Siempre O sea Yo no me cae Ninguna duda Si No Eso sí El momento es Cuando Y yo les comenté Cuando Suplirlo también Con algunos Magnesios foliares También Si Yo creo que Esos son los tres Micronutrientes Y magnesio Fundamentales También en la Fertilización foliar De ahí Uno si quiere Complementar Con esto Estructo de alga Minuacio Cuento parte Pero como fundamental Yo creo que Micronutrientes Boros Y apoyar También un poco Con magnesio Como micronutriente Va a depender De la movilidad Ahora Es tan poco Lo que tú aplicas Foliar Que por la movilidad Del boro De la planta También es preferible Aplicarlo vía foliar Porque tú lo estás aplicando Donde tú quieres No espera Ahora Como programa De fertilización Y si tienes mucho No lo aplica Pero esto Va enfocado A la cuaja Como lo dije Anteriormente Entonces son momentos Que yo necesito Del momento Te marca la diferencia En el tema De la poa Bueno Este también Es otro tema Y que es un tema Que también Que lo estamos viendo Bueno Hace varios años Pero la verdad Como distintos manejos Y sistemas de poa Es bastante variado Si hablamos De temas nutricionales Variados Yo creo que la poa Es algo similar Mira Cuando ¿De qué depende? De la distancia de plantación Y el vigor de la planta ¿Cierto? En algunos casos Obviamente Cuando se plantó muy cerca Se suprime la planta por medio Va a depender Obviamente ¿Y eso es para obtener Frutos Más prematuramente? Mira La poa Es esto O sea El único concepto Que yo quiero En el tema de la poa Es luz Intersección de luz Es el único concepto Que uno tiene que tener claro Y de qué depende De la distancia Entre hilera Y sobre hilera De la altura de la planta Eso es lo que te define El tema de la poa Y el concepto claro de esto Es índice de área foliar O sea ¿Qué índice de área foliar tengo? Y eso está más que estudiado No en aviano Pero obviamente En frutales Que un índice Entre 3 o 4 Es el índice óptimo De aprovechamiento De la luz De proporción fotosintética Entonces Eso es lo que uno quiere Buscar en definitiva En la poa Es el concepto De que hay que hablar ¿Cómo lo hacemos? Hay miles de formas Mira Acá te voy a mostrar Bastante Me voy a soltar eso Pero Bastante ejemplos De factores luz Acá hay Por ejemplo Acá poa Acá hay una distancia Más grande Con más luz Y acá Uno puede ver Un poco más Emboscado Ahora Si tú me dices Cuál está mal Cuál está bien Cuál está mal Yo creo que ninguno Está mal Están todos produciendo bien La única limitante Es que aquí Estáis produciendo De los 2 metros Para arriba Claro Y acá Obviamente Sí Tienes un emboscamiento Que lo vas a sentir Después en 2 años Cuando esto ya se va a cerrar ¿Te fijas? Y acá todavía Tengo unos 2 años más Para que no se me embosque ¿Te fijas? Y acá también Fíjate acá No sé si han visto Estas como Pareo Tipo de espaldera Que están dejando Algunas con sierra Algunos Esto es poda mecánica Sí Está Ah ¿Acá la hombra? No Ah, no Ya Ah, no Es tan específico así Esto también Mira Y acá también Te fijas Acá Es notorio Una poa también Que se hace A la copa Al centro Generalmente Las poas Hoy en día Todas están buscando Esa abertura al centro ¿Cierto? Lograr ese índice De la foliar Que en Gifoni Te lo creo perfectamente Barcelona Tiene otro vigor Y podrían modificar Un poco la poa Pero también está hecha en copa Si tú me hablas De una Yankee Ponte tú Que ahí Esa para mí Sería un eje modificado Porque Está formada casi en piso Pero hoy en día Casi todos están formando Lo que es copa Si hablamos Gifoni Yo creo que no tenemos problema ¿Cierto? Porque buscamos luz Y la arquitectura De esa planta Cierto Como repollito No tiene ningún problema Digamos ¿Las medidas de plantación Siguen vigentes todavía? Las medidas de plantación 4 o 5 Que se habló al inicio Mira Las medidas de plantación Es como la distribución De los polinizantes El asesor Debe tener sus consideraciones Si tú me dices Como concepto técnico La distancia de plantación Depende del vigor De la planta Y el tipo solo que tiene Pero nadie toma en consideración eso O sea Tú llegas y plantas 5 o 2,5 La variedad que sea Y quiero tener más fruta O sea Con ese concepto Antes de lo técnico Por lo menos Hay que buscar el equilibrio Eso es lo que yo te puedo comentar Al respecto Y creo que Con esa Termino Y sería Gracias Aplausos Gracias.